Doctor Gensanti, para comunicar a la comunidad una nueva intervención importante que se ha hecho aquí en el cenatorio. Sí, muchas gracias por... siempre damos una mano para difundir nuestro trabajo. Efectivamente, en la nota que hicimos hace unos días, les anticipé que tendríamos esta operación que se realizó ayer a cargo del doctor Ignacio Mafasanti y un especialista amigo de Buenos Aires, que resultó ser una técnica inédita para nosotros y que la pudimos hacer gracias a la Torre Store que tenemos el equipo, que permite hacer una cirugía mínimamente invasiva para remover un nódulo de pulmón. Con una pequeña incisión de 4 centímetros y con la técnica endoscópica se pudo realizar. Así que estamos muy felices de poder ofrecer a la comunidad este tipo de cirugías que permite que un paciente con un nódulo de pulmón pueda estar 24 horas después sin dolor, deambulando y con muy buenos resultados. Pero para hablar en detalles de la técnica que se realizó, nada mejor que el cirujano, el doctor Ignacio Mafasanti, que ha sido designado cirujano del año en nuestra institución, porque ha sido el cirujano que más intervenciones realizó en este año que termina. Bien, bueno, eso nos vamos al doctor Mafasanti. Bueno, algún detalle más acerca de esta técnica, como explicaba el doctor Gensanti, realmente importante y que al paciente le genera un posoperatorio no tan por ahí traumático, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buen día. Sí, la verdad que es una técnica novedosa, que tiene muy poco desarrollo en el mundo y que llegó a la Argentina en diciembre del 2016. O sea que hace un año aproximadamente que se hace esta técnica quirúrgica en Argentina. Se desarrolló en España, en Europa y en China, y el doctor Carlos Cejas, que es un cirujano del Hospital de Clínicas, que vino a Bragado y ha venido en alguna otra oportunidad, es uno de los principales desarrolladores de la técnica en la Argentina. Específicamente lo que se trata es de hacer resecciones de pulmón, que anteriormente se hacían por incisiones muy amplias y que demandaban del paciente una larga estadía de internación, con mucho dolor, con restricción respiratoria, a que pase a una cirugía prácticamente de muy corta estadía en la institución, sin dolor. Ustedes pueden ver, el paciente está caminando hoy, como si no se hubiera operado prácticamente. Eso se logra por el desarrollo de la técnica, pero aparte, para poder lograrlo, se requiere de la institución cierta capacitación, tanto profesional como institucional, y el aporte tecnológico, que como decía el doctor Gian Santi, se logró en el sanatorio con la implementación de tecnología. Hace unos años que el sanatorio Bragado ha incorporado tecnología, sobre todo tecnología en quirófano, en la sala de terapia intensiva y demás, y en este caso, la torre de la paroscopía Stors, que se logró por un esfuerzo grande de la comunidad médica de la institución, nos permite eso, llegar a desarrollar en Bragado técnicas que se desarrollan hace muy poco en el mundo, con un amplio beneficio para el paciente. Pero bueno, todo eso se logró porque el sanatorio está capacitado para salud. Esta técnica se utilizó en este caso para una intervención de pulmón, pero se puede utilizar para otro tipo de intervención también? Sí. Esto se llama toracoscopía por unitrócar, que es una incisión pequeña de 4 centímetros, y se pueden hacer, por esa mínima incisión, resecciones de todo el pulmón, de una parte del pulmón, se puede operar el mediastino, se puede operar la tráquea, o sea, todo lo que sea del tórax, todas las operaciones del tórax, que anteriormente demandaban, como les decía, una gran incisión, una larga internación, mucho dolor, mucha restricción, se logra hacer con una técnica que prácticamente al paciente no le desarrolla ni dolor ni nada, y ya está caminando 24 horas después de operado. En este caso, particularmente de este paciente, es un paciente que ya había sido operado previamente de un tumor de pulmón del otro lado, acá en la institución, pero con la técnica antigua. El paciente se curó de ese tumor de pulmón, de ese cáncer de pulmón del otro lado, y desarrolló un nuevo tumor. Vale decir que es un paciente que lo podemos considerar curado después de dos cánceres de pulmón. Y llamativamente, el paciente estaba más preocupado, en este caso, por el dolor que había padecido en la cirugía anterior, que por su enfermedad. Y hoy está caminando sin dolor. Bueno, como decía también el doctor Giansanti, un año con mucho trabajo, muchas intervenciones, ha sido, bueno, de alguna manera, reconocido como el cirujano de la institución. Sí, bueno, es un agradecimiento a Arturo. En realidad somos muchos los médicos que ponemos mucho empeño en la institución y yo quisiera hacerle el reconocimiento a los colegas porque se trabaja en un ambiente de mucho desarrollo, con aporte tecnológico y todos los días estamos tratando de mejorar la institución y que en definitiva es una mejora también para la comunidad. Y que la comunidad puede estar tranquila, que en el sanatorio Bragado se le va a brindar desde la tecnología y el profesionalismo que se requiere para, bueno, para el bienestar de la comunidad. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.